Música 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 Unas abejas Es por la película Bmovie Música 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 Yo estoy apetando para matarla mas rápido XXX X X Música 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 Mucho X, por si yo me llamo Brandon de X Si tienes sangre Cuídate, ahí vienen R2 y circuito R2 y triángulo R2, mira R2 No, por el poder de este maje Por eso No, el maje no, de la cosa, de la mascota ¿Cuál es tu mascota? La que es la del tornado Va derrumbando a los enemigos ¿Qué? Ese fue el caballo, es un puto ¡Eh, caballo! Ah Es tu pack Yo me tiro primero Yo primero Ahí está ¿Parejas? 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 ¡Fa! ¡Fuu! ¡Éxito! ¡San chiste que hagas éxito! ¡Puto! Es con el que pegás ¿Parejas a ese? ¿Con cuál de todos? Con el ¿Cuántos son? Ah, qué marica me tiré vos Tercero Acer Subita Ya, 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 ya Si ves que Youtube me pega un strike. Ese es tu problema. No, si te ha hecho un strike mamón. Ni siquiera te ha reconocido como Youtube, mierda. Si todavía te hubiera prostitado más necesito a los videos. ¿Ya te reconoces? Ni siquiera te quiero prostitado como Youtube, mierda. Si todavía te hubiera prostitado más necesito a los videos. Ya subió nivel 7, ¿quién es el nivel más alto ahí? Ya lo congelé, ahí matenlo, para que no les cueste Aguantáselo No pues Tengan cuidado, aquí están los mamados Una orgía Ya No sé si se están ganando contra mi negra Están violando a mi negra, del gueto Se la están quitando Esas mías güey, con triángulo Aquí hay un pollo que no quiere, ese le da a ver ¿Quién tiene poca vida? El bebé El bebé Ah, ya me lo comí yo Qué basura hacer cosas La verdad, madre Ya subí de nivel 8 Esa que no se hagan lo meta más pesada, hombre No más no la navis Cabrón Perdóname la verga Qué pedo Ustedes están inspirados a cantar y después de ponerse a insultar El bebé El bebé Me encanta Alguien se va a escuchar Alguien se va a escuchar Cagarrón Buen tus videos, a ver Tú estás tirando bombas Pinchos musulmanes Yo no le estoy pegando al aire Ahí está Tukun Mi negra Lo ves no, yo lo congelo y ustedes lo Para que no se mueva Ah ya no se quiso Quítense Hermanos Yo solo me quedo viendo aquí ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no se ha tocado? ¿Por qué no se ha tocado? ¿Pero si está tirando a la guerra? ¿Cuál es la arma, no? Yo digo Bajo, bajo ¿Por qué no se ha tocado? ¿Otra vez? ¿Qué chico? ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Primera fila! ¿Por qué me voy a hablar con la negra? ¿Qué puto negra? ¿Qué puto negra? ¿Cómo está el ámbito? A chingame, voy a la otra fila pues A la verga, no quiere que hable A ver si te violó el cielo se va ¿Qué? 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 No, mira quién ¿Qué? ¿Por qué nos quitó tanta fila? A ja ja ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué? Aaaaah ¿Qué? ¿Qué, machi? ¿Qué? 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 ¡Aaah! 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 Yo solo viro que pasan los vergazos y no me hagan el culo Nomás llego y ya me estan lloviendo vergazos ¡Ah verga! ¡Yo lo congelo! ¡Pero congelalo! ¡Yo estoy congelando! Gracias por... Me manto por tu culpa mierda ¡A los dos! ¡Raya! ¡Le quite muertos de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Negra ayúdame! ¡Fuera! ¡Shh! ¡Te la metieron! ¡Hala! ¡Hala! ¡Déjense! ¡Fuera negra! ¡Fuera negra! ¡Fuera negra! ¡Ahí esta! ¡Mira solo congelo y ya se fue! ¡Fuera negra! ¡Fuera negra! ¡Fuera negra! salen ¡Fuera negra temató! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Salve mierda! ¡Y como vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya lo matamos? ¡Ahhh! 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 ¡Ya lo matamos! ¡Eh! ¡Si! ¡Ya se! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jefecito! ¡La negra! Yo pensé que hoy no la podemos haber llevado Ok Ah, es aquí va Despida su video, señor Señor X ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ya se ha guardado! Solo subanle sus cuentos Me dieron 4 Me dieron 4 Bueno Bueno, espero que el video les haya gustado Muchas gracias por ver Suscríbanse y dejen like Yo soy Bruno Nequis Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta luego! Antes de eso, ¿quieres decir algo, Legios? Tres leches ¿Qué te dieron? Tres leches Quiero decirlo, no es importante, ¿verdad? No sé si algún día Legios regresa a su canal, ¿verdad? Pero... ¡Quiero que todos en los comentarios escriban Legios, regresa! ¡Pero a chuparme la verga! ¡Jejeje! ¡Adiós! Fin En Un En No one will go